Vélez, nadie le pegaba al arco, Insúa lo hizo, ganaba Vélez 3 a 1. Quizás no haya brillado en el partido hoy Vélez, pero cuando uno tiene una cantidad de jugadores que entienden el juego, como Zapata, como Martínez, el Pochinsúa, el mismo Papa, todos colaboraron para amagar y para tocar una vez más, y buscar el espacio, y correr a la marca.